¡Eh! ¡Valo! ¡Valo! ¡Eh! ¡La uña! ¡No te embargo! ¡No te embargo! ¡Así! ¡Uh! ¿Así? Ya. Ya pues, mi pecho. Cuando era un chiquillo, ¡qué alegría! ¿Aca que iniciamos? Jugando la guerra, ¡no se gría! Acaba, para que no te confundas. Sembrando la guerra, verte a ti, y así ¡Eh! Algo nuevo descubrí. ¡Ah! ¡No es el viejo! La rosa me caía que era el día. Un rato me hacía compañía. ¡Talmente que... ¡Chau! ¡Está en chica! ¡Está en callao! ¡Está en chicha! ¡Está en chicha, Charo! ¡Charo! ¡Los trenes no pasan por acá! ¡Los trenes no pasan por acá! ¡H derogados no pasan por acá! ¡Ven a chica! ¡No es el viejo! ¡Es mas....! ¡¡Homoney no! En mi sufrir Porque mis ojos Volan a la lima ¡Gota la palma! ¡Gota la palma! ¡Gota la palma! ¡Guerrida, herida! ¡Guerrida, herida! ¡Ya! ¡Me ofrejo de luna! ¡Me vas a pagar! ¡Qué feliz! ¡Ah, sí! ¡Estaba mal! ¡Sí, ya está! Me habías encerrado ¡Culpa mía! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! Ya ves En el fondo Que es la vida Yo no sé ¡Hola, Rosemary! El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Ya sabes, mi amor ¡Qué noche bella! ¡Presiento que no estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mi violita Que fuiste mi violita ¡Era, tuya! ¡Era, tía! ¡Era, tía! ¡Era, tía! ¡Era, tía! ¡Era, tía! Que me sufrir Porque me asolgo El gato que está En la oscuridad Sabes que mi alma ¡Era, tía! A ver, tía! El gato que está Ya, ahora el gato Ahora el gato Ahora el gato El gato que está A mi pedido, a mi pedido A ver Jackson, solo Jackson falta Una de agua amarilla Ya, la condición es el canto de Cristian